No se esturbe Vuestro corazón Es el Dios Que también Jesús Él nos dijo Yo soy el camino La vida eterna Preparada está Si soy Vos fieles Con Cristo reinaremos Allá en su mansión Y con Paciencia Si acaso lucharemos Tendremos galardón Tendremos galardón Cuán glorioso Es el cambio Que Cristo Viro a poner En mi corazón La esperanza De todo cristiano Es llegar Con Cristo a usar Tendremos galardón Si somos Vos fieles Con Cristo reinaremos Allá en su mansión Y con Paciencia Si acaso lucharemos Tendremos galardón Tendremos galardón Jesús, Él te llama, y te perdona, y te salvará. No desprecies la voz que te llama, y para siempre Él te salvará. Si somos fieles, con Cristo reinaremos, allá en su mansión. Y con paciencia, si acaso lucharemos, tendremos galardón.